Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy mis 5 favoritas fragancias en versión Cologne. La palabra Cologne al bajo de un nombre de una fragancia que ya ha tenido su versión madre o su versión principal parece querer indicarnos la idea de una fragancia fresca, aligerada, en algunos casos con un ADN fácilmente identificable en relación a su fragancia madre y en otros la verdad nada que ver, pero esa es la significancia digamos de el Cologne en este vídeo, pero como breve paréntesis quiero aclarar que el Cologne también el Eau de Cologne es una concentración, en algún caso coincide con estos que en otros no, simplemente para decir cuánto aceite puro hay en el producto terminado, siendo bueno Eau de Cologne menos concentración que lo de Toilette, después sigue el Eau de Parfum y después el Parfum o el Elixir y ya nos vamos para arriba. Y otra cosa, la palabra etimológicamente Cologne viene de Colonia y en algunos países de habla hispana Colonia se utiliza para denotar la fragancia de tanto uso masculino, siendo que perfume más se utiliza el término para el uso femenino y se confunde con la concentración, es un bardo la verdad les digo. Pero bueno, digo que en algunos países se utiliza Colonia no por la concentración sino para ese fin. En este caso vuelvo a decir Cologne es por las versiones. Tres menciones especiales voy a dar fuera de lista, voy a explicar quizás por ahí por qué las quité del top. El top 5 son en un caso comparten el podio, no como empate. Bueno, empiezo. En un caso puse esta fragancia Sara Viber & Leather Cologne, si pueden consiganla, que Sara a veces discontinúa su fragancia, la repedita o cosas así. Esto es una fragancia muy buena la verdad. Huele cítricos, como cítricos, flores blancas, cosas del miscles blancos. Es muy similar a otra que voy a nombrar en el top formal, digamos. Por el precio que tiene no importa que dure un par de horitas, pero es una fragancia bien buena la verdad. Bueno, en el otro caso fuera de lista he puesto Fahrenheit Cologne. Da la sensación de que es un Fahrenheit con cítricos y una parte como acuática, algo así. Lo que yo podría resumir en un Fahrenheit un poquito más floral, un poquito más ligero, pero no deja de ser un Fahrenheit, un Fahrenheit para verano o primavera-verano. Yo no la siento como que es una fragancia refrescante en mi opinión personal, una genética refrescante. Y en el tercer caso podría haber estado perfectamente dentro del top este perfume. Este es el Gentleman Cologne de Givenchy. Podría estar perfectamente, incluso casi, hacia el primer lugar. Lo que pasa es que tiene dos contras que podría mencionar. La primera es su disponibilidad porque se ha descontinuado. Entonces, no sé si todavía se la consigue con alguna facilidad, quizás sí, pero solo por eso. Y otra cosa es su rendimiento. Es una fragancia de rendimiento débil. Básicamente es un iris refrescante con una parte de cítricos, otra de tipo como de zanahoria. La idea de una colonia así es sublime, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, ese rendimiento sí durará un poco más. Bueno, del quinto al primer lugar. Ahora empezamos así con el top. Quinto, Eau Sauvage Cologne de Dior. Es como un Oso Valle de Toilette, icónica fragancia de Dior lanzada en 1966, con cara nueva, con cara refrescante y modernizada. Oso Valle es un perfume que puede llegar a oler medio como clásico, antiguo, incluso retro. Para mí es atemporal, pero puede dar esa sensación. Esta versión le han puesto unos cítricos, le han aligerado la parte amaderada. No tiene tanto vetiver, si es que realmente le quedó algo. Tiene hasta una parte especiada, exquisita. Tiene como más aire, sale como más fresca. La verdad es esa. Y toda la parte que puede oler outdated, vamos a decirlo así, de Eau Sauvage, esta no la tiene. Puede ser que en función de las que están en este vídeo, quizás no tenga esta cosa como de actual. No es un olor 100% moderno, pero ahí está. Una fragancia súper cítrica, espectacular. Bien caballeres, cada más. Cuarto lugar, comparte ese tinte caballeresco del anterior. En el cuarto, L'Homme Ideal Cologne de Guerlain. Que ha sido discontinuada. La almendra clásica de L'Homme Ideal, de la familia L'Homme Ideal. Lo que pasa es que esta tiene como un limón muy notorio, con una parte de vainilla. Lo que hace que parezca limón, vainilla, cremita de limón, lemon pie. Con la almendra y una parte de vetiver refrescante ligero, nos da una idea de un L'Homme Ideal en versión colonia. Esto sí, perfectamente hace honor a la palabra Flanker. Es un L'Homme Ideal ligero. Ideal para primavera, verano, para el día, ocasiones informales. No es una fragancia que nos diga, uy, es un chapuzón a la piscina, pero la idea del Colón está muy bien puesta en esta fragancia. En cuarto lugar, L'Homme Ideal Cologne de Guerlain. Tercer lugar, esto es una joyita. Las primeras tres son increíbles. Esta es Ecrid Viking Colón. Creo que podría ser incluso la más formal. Sí, sí, perfectamente. La más formal de toda la lista. La más gentleman de toda la lista. Esto huele a cáscara, como a cáscaras de mandarina con una parte de pimienta rosa, una parte de incienso y tiene como un, como si fuese esto lo comparte en relación a la Viking Clásica, como un cuerpo de colonia tipo Barber. Pero con todo lo que había mencionado recién. Y una base de incienso amaderada también que la hace incluso una fragancia que no necesariamente es verano informal. Yo esta fragancia perfectamente la podría usar en verano nocturno, ocasiones informales, cenas, salidas. Es una fragancia buena realmente. Lo que pasa es que probarla primero porque el costo, Creed, son fragancias un poco costosas. Y además puede ser una genética que para un veinteañero le va a levantar la pestaña y diga esto, no sé si es para mí. La pestaña no, la ceja. Sigo. Segundo lugar, mamita querida. ¿Qué fragancia? Gucci Guilty Colón. Que una fragancia comercial embotelle un olor nicho como este. Pues todo, a ver, no es un olor que vas a encontrar con frecuencia ni con facilidad en una fragancia comercial. Es espectacular. Es más, es una fragancia que aparece y desaparece de las perfumerías según las temporadas. No se ha discontinuado, tengo entendido. Pruébenla. Es una fragancia que tiene como cosas herbales, verdes, como si fuese tomillo o romero. Este tipo de hierbas bien aromáticas. Y me gusta la idea de que una fragancia pueda oler a playa o a crema protector solar sin tener que ir a la facilidad del coco, flores blancas, ylang ylang, vainilla, ¿no? Todo esto que, Hawaii Entropy, este tipo de olores. Esta fragancia huele a crema de manos. Es una cosa maravillosa. Es más, tiene como una parte como de pinoa, frutada, grosella, salmizcle, cedro. Bien limpia. Es una fragancia limpia, pulcra, sencilla. Pero con esta cosa de no es un olor que vas a encontrar fácilmente en las perfumerías. Gucci Guilty Cologne. En primer lugar, y este es el mejor ejemplo de una fragancia simple, con olores simples. Puede oler atractiva, puede ser rica. Pueden ser un imán de halagos, estos que te dicen, ¡ay, qué rico perfume, qué rico olé! Y te preguntan cuál es, además. Las voy a poner juntas porque son de genéticas muy similar. Creo que las he nombrado juntas, incluso en algún otro video, porque no puedo escindirlas. Tienen una genética muy similar. Bien. Alluron Sport Cologne y Dioron Cologne. Una en cada mano. Porque son muy parecidas. Dioron Cologne en la derecha, Alluron Sport Cologne en la izquierda. Estamos hablando de cítrico. Un cítrico como si fuese un limón bien estridente, una bergamota, un pomelo bien estridente. Pero en cualquier caso, cítrico. Es una nota que nos hace pensar que hoy estamos oliendo el interior de una fruta cítrica. Súper cítrico. Y después, aparecen aspectos florales. Sobre todo esta, la Dioron Cologne, es un poquito más a lo que serían flores blancas. La idea de un neroli, una flor de azar. Un jazmín, quizás. Y almizcles blancos. Esta es un poquito más amaderada. Son diferencias sutilísimas. Porque aclaro que, inclusive, he hecho pruebas en un papel una y otra. Se la he dado a conocidos o amigos. Y no han creído que estaban oliendo el mismo perfume. Pero en cualquier caso, hay gente que me ha preguntado en videos anteriores. ¿Cuál de las dos? Cualquiera. Hacé tu opinión. Yo conocí primero la Dioron Cologne. Me la compré, sin dudarlo. Esta, la primera vez que la olí, me encantó. Y dije, no será redundante tenerla. Yo digo, bueno, más sí, entre tener después dos Dioron Cologne, porque se me termina y la quiero reponer. Y tener esta, puedo alternarla. Pero yo, porque soy un enfermo, la verdad. En cualquier caso, compren la que les resulte mejor, la que consigan a mejor precio. Quizás la Dioron Cologne dure un poquito más. En vez de las Dioron Cologne no duran demasiado. Pero ahí está, son realmente muy similares. Bueno, miren, esta es la propuesta. Como siempre, abiertos en los comentarios para que cuenten cuáles son las versiones Cologne o Colonia. Que no se han mencionado en este video, porque no las tengo, básicamente por eso. Y les pueden describir un poquito qué resultados les trajeron. Y en relación a su fragancia madre, qué les han parecido, ¿no? En caso que tengan una fragancia madre. Gracias por mirar, gente. Hasta la próxima. Y perfúmense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!